Continuamos con charlas de café, seguimos recorriendo la ciudad y compartiendo junto a ustedes las diferentes historias emprendedoras, ¿no? Y nos interesa también llevarles a través de la pantalla las historias de los comercios, de cómo en este contexto, bueno, muchos se pueden reinventar, reacomodarse de acuerdo a cómo los va afectando, los ha ido afectando a lo largo de esta situación extraordinaria. El contexto, estamos aquí en un comercio que está a punto de cumplir sus 30 años, que ya, por supuesto, muy consolidado, Polirubros, Agustina, nos va a contar un poquito, porque es un comercio familiar, cómo ha podido llevar estos meses extrañando un poco a los alumnos, ¿no? Con el parate de clases, porque es un comercio muy, muy abocado a lo que tiene que ver con la actividad escolar, con un colegio muy cerquita y que ha extrañado la afluencia de público masivo, me imagino. Estamos aquí con José, uno de sus hacedores. Gracias por recibirnos, ¿cómo está? Gracias a ustedes, ante todo, buenos días. Y bueno, acá en Argentina estamos acostumbrados a sobrevivir, o sea, hemos pasado muchísimas etapas distintas, siempre tenés que buscar la manera de sobrellevar lo tuyo. Y bueno, en esta etapa nos toca convivir con esto, que la verdad que nadie lo tenía imaginado, ¿no? Y sí, nosotros le habíamos apuntado todos los cañones a lo escolar, como todos los años, y bueno, la cosecha duró una semana. Pero bueno, como yo tengo muchos rubros y siempre vamos haciendo como etapas, digamos, traté de apoyarme en lo que la gente necesitaba, como, no sé, los barbijos, tapabocas, tratar de ver la necesidad de la gente en el aspecto de poner delivery. Yo siempre tuve delivery, pero bueno, ahora se apoyó mucho más. Cuando fue más dura la cuarentena, llevaba juegos de mesa, qué sé yo. Tratar de ver lo que te pide la gente, tratar de solucionar los problemas y de paso ver cómo paliar la situación y subsistir en un momento tan difícil para todos, no solamente en lo económico, sino en lo emocional, porque esto crea también hábitos y costumbres distintas. Y bueno, hay que tratar de llevarlo de la mejor manera. Mira, acá tratamos siempre de sobrevivir y buscar la manera de poder seguir trabajando, ¿no es cierto? Ya que la inversión que se hace para apostar a lo escolar es importante, ¿no? Porque son números grandes los que se manejan para poder hacer esa inversión, para prepararse para una época, una cosecha que se supone dura todo el año. Estamos en el mes 8 del 2020 y todavía, bueno, estamos en vísperas de ver qué va a suceder con las clases. Entonces, por supuesto, los chicos siguen con las clases virtuales, tal vez hay demanda de algunas cosas, pero disminuyó un montón eso. Sí, sí. Bueno, nosotros cuando empezó esto, trabajamos mucho con el delivery de trabajo para los chicos en la escuela, de todo lo que era impresiones, porque bueno, hay muchas familias... No, basta las impresoras. Hay muchas familias que no tienen directamente impresoras ni tienen computadoras, entonces me tuve que abocar a esa gente, a apoyarlos y a ayudarlos y a llegar a lugares que la verdad que nunca pensé que la gente tan humilde, tan responsable, porque la verdad que eso me gustaría decirlo, que gente que realmente tiene otras prioridades, priorizó la educación de los chicos y ha gastado plata y tiempo y dedicación a los chicos. Y la verdad que eso es meritorio. Totalmente. Que con los pocos recursos que tienen, apoyaron muchísimo a eso. Y bueno, yo lo apoyé con el trabajo de delivery y todo lo que podía ayudarlos, ¿no? Pero bueno, la verdad que estuvo... Sí, es destacable, porque la verdad que también es en estas crisis donde uno valora más, ¿no? La importancia de los conocimientos, de tener recursos para poder subsistir, para poder reinventarse, que es lo que ha hecho la mayor parte de esta ciudad y eso es un elemento destacable, ¿no? Sí, la verdad que bueno, Tres Arroyo igual acá estamos, yo siempre digo que estamos en un oasis, ¿viste? Que Tres Arroyo es un lugar muy especial, siempre salimos adelante, es muy fuerte económicamente y bueno, ahora tenemos la suerte de que no tenemos COVID acá y es buenísimo, la verdad que es buenísimo. Tendríamos que poder ayudarnos entre todos, cuidarnos, la mejor manera es cuidarse individualmente para que el virus no entre en la ciudad, ¿no es cierto? ¿Cómo viven ustedes el tema del protocolo? ¿La gente lo acató bien? Porque sabemos que el barbijo y los tapabocas son molestos, que a veces también uno cuesta hacerse del hábito, que a veces te lo sacás y te olvidás. ¿Cómo lo han visto ustedes como comerciantes? No, acá la gente respeta, nosotros tenemos un cartel que más de tres personas no pueden estar, el local es grande y la gente mira y no entran más de tres, o cuando muchos se vean que hay lugar y están esparcidos, les voy a contar uno más, pero tenemos un lugar donde se limpian los pies con lavandina, tenemos atomizadores con alcohol y todos con tapabocas, entonces si nos cuidamos todos es muy difícil que entre el virus, pero bueno, tenemos que trabajar, o sea, tenemos que seguir adelante porque no me quiero meter en política, No, 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 pero el contexto está difícil, o sea, la realidad es que no nos podemos dar el lujo de parar. José, a punto de cumplir 30 años el próximo año, no es la primera crisis que a ustedes les toca abordar, si es la primera pandemia, esta va a quedar para la historia, esperemos que sea la última, pero digo, a mí siempre que tengo un comerciante de enfrente que tiene una trayectoria, un número importante, me gusta preguntarle cuáles son sus claves, cuáles han sido sus aprendizajes, porque sin lugar a dudas sostener un comercio en este país con una economía inestable, con crisis permanentes cada 4, 8, 5 años, es difícil, ahora les tocó el desafío mayor tal vez, pero cuál ha sido para vos la clave para poder sostenerse, digamos. Yo pienso que la clave en todo es la necesidad, vos cuando tenés una necesidad buscás cualquier manera de salir a flote, digamos, y cuando yo me inicié en el comercio, se vendía muy poco, en una etapa muy dura, y bueno, yo tenía que salir a vender de cualquier manera, y traje muchísimos rubros hasta que más o menos pude caminar, y las crisis las pasamos, gracias a Dios, porque trabajamos en familia, que sin el apoyo de la familia no podríamos haber salido adelante de todos, mis viejos, mis hijos, mi mujer, trabajamos entre todos, y bueno, gracias a eso podemos salir y ver lo que pide la gente, ir viendo, no podés ver mucho a futuro, pero ir viendo en qué rubro te podés hacer un poco más fuerte, y ir variando, porque no podés dedicarte a un solo rubro, en mi tipo de comercio, ¿no? No me puedo dedicar a una sola cosa, porque va variando mucho, y en las etapas del año tenés que ir viendo a qué te podés abocar para poder salir adelante en cada cosa. Por allá capaz que yo en algunas cosas me he equivocado, seguro que sí, por allá hay comercios que están abocados a un solo rubro, o dentro de ese rubro se expanden, y también es lógico, y bueno, pero bueno, a mí me salió así, no sé, gracias a Dios podemos salir, y acá estamos, viendo hasta dónde llegamos. Bien, bueno, por supuesto también con una clientela muy consolidada, ¿no? Se me hace que más que clientes ya son amigos, de hecho lo comprobamos un poquito antes de iniciar la nota, que la gente que viene ya tiene un trato muy familiarizado con ustedes. Sí, sí, la gente que viene la verdad que tenemos un trato especial, y tratamos de tratar a toda la gente así, lo que pasa es que hay gente que viene de años, entonces ya, es como decir vos, como parte de la familia. Totalmente. Entonces, es un trato muy ameno, que es la única manera de poder llevar adelante tantas horas acá adentro, y es la mejor manera de poder relacionarte, ¿no? Muy bien. O sea, ahora, bueno, se viene otra fecha que por ahí para ustedes es una esperanza de reivindicar un poco lo que tiene que ver con la venta fuerte, que es el Día del Niño, ustedes trabajan mucho con artículos de juguetería o de regalos para los más pequeños, contamos un poquito cómo se preparan para esa fecha y cuáles son las opciones. Sabemos que con los chicos tantas, tantas horas en casa se han agotado los recursos de cómo entretenerlos, se ha abocado también la gente mucho a lo que tiene que ver con lo didáctico, ¿cómo lo vieron ustedes desde la demanda? Yo pienso que se volvió un poquito a la fuente de lo que eran los juegos de mesa, que se habían quedado un poco en el olvido, ¿no? La gente está tratando de dejar un poco las computadoras y los celulares para poder jugar en familia y poder que los chicos se integren a lo que hacíamos nosotros antes. Hay juegos que se han puesto de moda de nuevo, que ya estaban casi obsoletos, digamos, sabemos que ha empezado a surgir de nuevo. El tema de prepararnos al día del niño, con cautela. He comprado, sí, pero no me he sacado la cabeza porque... No sabemos. No sabemos, la verdad que no sabemos. Con miedo a que nos vuelan a cerrar. Todo esperando que se pueda vender bien, pero bueno, hay que esperar, aguantar y tratar de vender lo que se pueda. Ahora, para el 14 y 15 tenemos la promoción del Banco Provincia de 3 cuotas y 30% de descuento. Que bueno, pensamos que tenían que sacar nada y sí, sacaron. Entonces, bueno, es una ayuda extra que sirve. La gente la valora. Sí, sirve mucho. Y bueno, la gente viene y te pide las cosas y después lo paga cuando llega la promoción. Se trata de apoyarnos entre todos y, bueno, que tiene esa tarjeta, la verdad que funciona bien. Y si no, tenemos descuento de pago contado. Y bueno, tratemos de traer todo para poder cumplir para el día del niño y todos puedan tener su regalito. Bueno, José, muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. Felicitaciones por estos casi 30 años. Gracias a ustedes y, bueno, podemos estar otros 30 años más. Sí, por supuesto. Y sin pandemia, sin más pandemia. Sin pandemia, sin pandemia. No te he dado muchos recuerdos entrar a este lugar que era el lugar al que venía durante toda mi última época escolar. Y la verdad que entrar aquí ha sido movilizante. Lo extrañaba, no me daba cuenta. Bueno, entonces tenés que venir más seguido. Sí, voy a tener que volver. Y ya que estoy aquí en el barrio en tener una tanda publicitaria, quiero decirles que si ustedes están pensando en proteger sus hogares, en protegerse de ustedes y todos sus seres queridos, piensen en Red24 Monitoreo, que a punto de cumplir sus 10 años de trayectoria, se ha mudado de casa al barrio residencial, tiene casa propia y, por supuesto, es una empresa de seguridad privada meramente local que tiene toda la tecnología de punta que vos necesitas para ser protegido como te lo mereces. ¡Gracias!